El fin de semana 51 personas fueron remitidos al Torito por haber dado positivos en los puntos de control del programa Conduce Sin Alcohol que aplica la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. Los elementos que participaron en el alcoholímetro levantaron un total de 350 entrevistas, 206 pruebas de alcoholimetría con un saldo de 51 casos positivos, incluidas dos mujeres. Por tanto, los 51 automovilistas que fueron detectados en los puntos de control del programa Conduce Sin Alcohol tienen que cumplir un arresto en las instalaciones del Centro de Retención Municipal, conocido como el Torito, por un periodo que va de las 12 a las 36 horas, dependiendo del grado de alcohol en la sangre. ¡Suscríbete al canal!